Un gusto con todos. A continuación veremos la proyección de la semana. ¿Qué tipo de patrones se puede formar a lo largo del tiempo? Empecemos con el activo del euro dólar desde un marco temporal semanal. Observamos que la dirección prácticamente es alcista. ¿Por qué? Habíamos observado que desde macro se avecina un descuento. En base a la estructura de mercado, ¿qué es lo que podemos observar? Hay un quiebre. Después de un quiebre o de un low o high, ¿qué es lo que se avecina? El reversal. Este es el proceso que nosotros estamos observando. Ahora si utilizamos en este caso el bias mensual, ¿qué es lo que podríamos notar? Que líquido con mecha. ¿Ustedes qué es lo que pueden observar? Después de que el precio causa la ruptura con cuerpo y de este swing low, el siguiente objetivo era este bajo y lo acaba de hacer. Sin embargo, ¿con qué lo hace? Con mecha. Y si lo realiza con mecha, ¿qué es lo que nosotros habíamos recalcado? Inmediatamente, cuando realiza este tipo de proceso, se avecina el descuento a la ruptura estructural de este high. Y ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden notar en este momento en base a lo que ya veníamos explicando hace días y semanas anteriores? Que va y lo acaba de liquidar. Entonces, de esa manera es como nosotros nos iremos basando en base a la dirección a lo largo de este tiempo, ya no confluenciando simplemente con estructura de mercado. Observamos muy bien que aún deje ineficiencias. Como zonas de alta reacción tenemos un bloque de órdenes. De la misma manera es que Fair Value Gap. Zonas de descuento al observar y tener en cuenta este fractal, el alto y el bajo, observamos que llega a este bloque de órdenes. De la misma manera tenemos la mecha a tener en cuenta, que en pocas palabras será un bloque en una temporalidad menor. Así que déjenme colocarlo acá y simplemente poner OB. Utilizo un marco temporal semanal. Mientras tanto, continúo refinando a observar qué información me brinda. Si refino la zona que se encuentra en la parte superior, me dejaría ese bloque. Dentro de las zonas tengo dos. Me interesa esta de acá. La mecha. Perfecto. Aunque en este momento se lo acaba de llevar. Y dentro de ello, este bloque anterior. Porque el precio apenas llega a mitigarlo al open de la zona. Probablemente nos deje algo en una temporalidad menor. Por ende, desde la parte inferior se elimina. Y nos quedamos con esas dos zonas. Utilizo Q1D. En este momento, al refinar, tengo ese hermoso bloque de órdenes de alta reacción. En la parte superior, tengo otra zona. Con FBG. Y mucha liquidez, en este caso posada. Antes de ese nivel. Entonces, aquí ya los dejo a su disposición. Para que lo continúen refinando. Mientras tanto, yo me centro en un marco temporal semanal. En este caso, como el precio hacen yo. Sabemos que en base a estructura de mercado. Ya tenemos una dirección alcista. Todo esto fue un solo fractal. En base a la subestructura. Se lo puede notar de esta manera. Es decir, que me deja cambios estructurales. Quiebra, quiebra. Y ahora me indica que yo puedo comprar. Al utilizar una semana. Y me centro en el bias. Que es lo que me muerta. Liquida con cuerpo. Y liquida con cuerpo. Entonces, el siguiente objetivo en este momento. Sería este high. Sin olvidarnos de lo que hizo el precio anteriormente. Observamos una demanda enorme. Antes de la demanda. Que es lo que había recalcado. Que nos interesa. El FBG. Que muchas de las veces. Tiende a dar ese pequeño descuento. Para luego continuar distribuyendo. Con todo. Vamos a observar que información. Nos brinden una temporalidad menor. Sin que nosotros tenemos en cuenta. Este fractal. Este low. Y este high. De una semana. Utilizo un día. Inmediatamente. Que es lo que me muestra. Justo acá. Que hay mucha liquidez. Me interesaría la neutralización. De este bajo. Refino ese FBG. Y simplemente me quedo. Con este 50%. Por último. Cuatro horas. Ya que en temporalidades menores. E inferiores. Eso ya será. Para tipo de trader. Dentro de ahí. Y scalper. Bueno más scalper. Continuando. Vuelvo a un marco temporal diario. Y aquí en este momento. Es lo que me muestra. Lo que comúnmente. Acá puedo observar en diario. Es que. El bias. Aún. Sigue siendo alcista. Entonces. Si me gustaría. Que el próximo objetivo. Sea. Este alto. Hay que. No hay que olvidarnos. Que en este caso. Tranquilamente. El precio. Puede realizar este proceso. Liquidar el bajo. Para luego continuar. Distribuyendo. Tengo dos zonas. Si no respeta. Este FBG. Ya lo mencioné. Como se lo hace. Cuando. Liquida. Comecha un 25. 50% y el cuerpo. Nunca. Debe llegar a esta demanda. Y si no. Prácticamente. Espero. A este bloque. De órdenes. Puedo continuar refinando. Dominic. Obviamente que sí. No olvido de todo esto. Me centro en la formación. De mi último fractal. En base a subestructura de mercado. Observamos que liquida. Con cuerpo. Y que es lo que espero. El siguiente objetivo. Será. Ese alto. Vuelvo. A un marco temporal. De cuatro horas. Subestructurado. Prácticamente. Alcista. En base a rangos estructurales. Y me deja. La formación. Por ende. Si. Continuaría. En este caso. Comprando. A lo largo del tiempo. Sin olvidarme. Las ineficiencias. Que me está dejando. El precio. Utilizo. Una hora. Para observar. La subestructura. Si exactamente. Nos encontramos. En precios. Caros. Me gustaría. Que en primer lugar. Llegase a la zona. Y si tiende a darme. Ese descuento. Quiebres estructurales. Mucho mejor. Sé que. Este alto. Nunca. Ha mitigado. Esta zona de oferta. La cual es de un día. Y cuatro horas. Entonces. ¿Qué es lo que espero? Continuar. Comprando. Es decir. Por este objetivo. Y la zona de alta reacción. Ahora. Vámonos al siguiente. Que en este caso. Sería la libra. Esterlina. Frente al dólar. Estadounidense. Utilizo un marco temporal. Semanal. De la misma manera. Quiero apreciar. Cómo se encuentra el precio. Observamos. Que todo esto. Fue un solo fractal. Un solo impulso. En base a su. Estructura de mercado. Observamos. Que me deja. Procesos. De quiebre. Después de que realiza. Ese tipo. De un marco temporal mensual. Que es lo que nosotros. Podemos notar. En este caso. De la misma manera. Se avecina. El reversal. El descuento. De este impulso. Después de que causó. Ese quiebre estructural. ¿A dónde? A estas ineficiencias. En primer lugar. Lo que me interesa. Es este FBG. Que dejó pendiente. De un marco temporal. Mensual. Y de la misma manera. Me centró directamente. En la demanda. Que sería. Esta mecha. Ahora. Continuando. Yo me centro. En la formación. De mi nuevo fractal. Que sería. Ese high. Y este low. Que se encuentra. Por encima. De este alto. Lo que en sí. Podemos notar. En un marco temporal mensual. El mismo proceso. Tenemos. Un BMS. Bajista. Déjeme colocarlo acá. Y de este macro. Probablemente. Puede que el precio. Llegue. A esta dicha zona. De la misma manera. También tiene. FBG. Zona de alta reacción. Llegó. A unas mechas cruzadas. Que una temporalidad menor. Será un bloque de órdenes. Y esto. Nosotros podemos tenerlo en cuenta. Como liquidez. La cual. En el euro dólar. No había. Ineficiencias. Es decir. Que todo fue mitigado. Ojo. No olvidarse de ello. Ahora. Yo me centro. Justo acá. Como zonas de probable. Reacción. Esta de acá. Y directamente. La mecha. Que se encuentra. En la parte superior. Al utilizar un marco temporal. Mensual. Perdón. Semanal. Primero vamos. Analizar en mes. Observamos que líquido. Comecha. Y después. El siguiente adjetivo. Era este alto. Lo acaba de realizar. Después de que realiza con cuerpo. El siguiente adjetivo. Será ese alto. Utilizo una semana. En base a subestructura de mercado. Observamos movimientos. Eficientes. Mi nuevo fractal. A operar. En este momento. Será este low. Y este high. Aquí tenemos un proceso. De market chip. Cambio. De dirección. Así que déjenme colocarlo acá. Subestructura. Liquida con qué. Lo está haciendo. Vamos a hacer zoom. Con cuerpo de vela. Si alguien. En otro servidor. En este caso. De precios. Fuera de. O anda. Que es lo que ustedes. Van a realizar. Pueden utilizar. En este caso. FICCM. Capital.com. Pepperstone. Etcétera. Y si observan. Que el líquido comecha. Tendrá en este caso. Su propia capacidad. Analítica. Ahora utilizo. Un marco temporal diario. Según una semana. Que es lo que nos menciona. Que aún. Seguirá el cista. La neutralización. De este high. En base a refinación. De zonas. Vamos a utilizar. Un día. Y qué es lo que podemos observar. Y aquí no me interesa esto. Me interesa la que se encuentra. En el centro. Esta que se encuentra. En la parte superior. Abarco ese bloque. Directamente la mecha. Con el objetivo. De que vaya a liquidar. Este high. Comumente. Muchas de las veces. No llega. A esta zona extrema. En base a subestructura. De mercado. Aún continuamos al cista. Miren. Acá tenemos. Un proceso. De BMS. Es decir. Un brain market. Estructural. Después de que el precio. Liquida. Perdón. Este alto. Es lo que esperamos. El típico patrón. Por debajo. Deja. Ineficiencias. La cual es conocido como. Induzme. Es decir. Liquidez previa. A ser liquid. Neutralizado. Perdón. Y con ello. Continuar con esa dirección. Al cista. Ahora. Mientras tanto. Podemos seguir comprando. Obviamente que sí. Pero ojo. No nos olvidemos de esto. Mediante el daily bias. Después de que liquida con cuerpo. El siguiente objetivo será. Cuerpo. Cuerpo. Y liquidación de este alto con cuerpo. Entonces nosotros podemos continuar comprando. Comumente menciono. Que siempre realiza esto. Liquida el bajo. Para luego continuar. Al cista. Más en sí. Por las ineficiencias que aún deja pendiente. A lo largo del año. Fue bajista. Ahora. ¿Qué es lo que esperamos? Un descuento. Mientras tanto. Utilizo cuatro horas. Y yo me centro solo. En la formación de este fractal. En base a rangos estructurales. Se lleve este low. Y me deja ese proceso. De cambio. De dirección. Ineficiencias. Claro que sí. El movimiento más grande. Se encuentra. En este apartado. Aquí tengo un BMS. Liquida con mecha. Entonces. ¿Qué es lo que estaría esperando? Que venga la neutralización. De este low. De este bajo. A mis zonas de descuento. Directamente abarco esta demanda. Me centro en esta mecha. A ver. ¿Qué información me brinda? En LTF. En lower time frame. Utilizo una hora. ¿Y qué es lo que tengo? Presente. Directamente. Este order block. Más. El FBG. Entonces sí chicos. Probablemente haciendo un poco más. Uno o dos toques. En ese mismo nivel. Para luego que. Me deje el descuento. Y si me gustaría seguir comprando. Hasta que llegue a esta oferta. Ojo. No olvidarnos de este bajo. Recuerden que dejó ineficiencia. En la parte inferior. Aunque sí. Estoy notando que me dejó una vela enorme. Grande. Donde hubo inyección de liquidez. Viene ese balance. Al 50%. Vamos a colocarlo acá. Para que ustedes lo puedan notar. De la mejor manera. Y luego el precio comienza. Con su ascenso. Mientras tanto. Utilizamos. Y vamos a analizar. El siguiente activo. Que sería. El dólar australiano. Frente al dólar estadounidense. Al utilizar en este caso. Una semana. ¿Qué información podemos observar? Ojo. Algo muy importante. Que quiero acotar. En este momento. Es que este mismo análisis. Tal y cual. Como están observando. Ojo. Puede cambiar. Claro que sí. No será. Tan exacto. En base. Al análisis. De otros activos. O sea. Créditos. Sea inclusive. Como me mencionaron. Dominic. Estás observando. Que cada vela. Cuando liquida. Con mecho. Con cuerpo. Se va a favor. Entonces. Puedo utilizar esto. En el mercado. De binarias. Si gustan. Claro que sí. Es recomendado. No operar. Ese tipo de mercado. No regulado. La verdad. En varios países. Así que. Si quieren operar. Si gustan. Y si creen. Que les va a funcionar. Perfecto. Ahora. Al análisis. De otros activos. Futuros. SP500. Nasdaq 100. Índices bursátiles. Pueden hacerlo. Tal y cual. Como lo estoy. Realizando en este momento. Pero como recalco. Vuelvo. Y repito. Es el mismo análisis. Que voy. A utilizar. Puede que cambie. Algunas cosas. Claro que sí. Por ende. El último activo. Que veremos. Será. El oro. Mientras tanto. Centrémonos. En el dólares. Australiano. Dirección bajista. En base a rangos estructurales. Me gusta centrarme. En este mes. ¿Qué es lo que puedo observar? Miren. Ese proceso de quiebre. En este caso. Sería un BMS. Si lo expandimos. Desde macro. Es lo que nos dice. Cotización alto y bajo. Y tendencia bajista. No me interesa. Todo lo demás. Después de que liquide este high. Miren. Como tiende a dar. Ese reversa. Pulsa. Me dejo un alto. Y luego. Viene al descuento. Y ese descuento. ¿Dónde me provoca? Esa reacción. En este bloque. De órdenes. Si lo refino. Me quedaría con estas dos mechas. Déjame ver. Si llega a la parte inferior. La verdad. No. Entonces me quedo con las dos. Y justo ahí. Es donde se produce. Esa reversa. Líquida con mecha. Por ende. Próximo objetivo. Déjenme hacer los zoom. Para que ustedes lo puedan notar. De la mejor manera. Próximo objetivo. Este high. Lo realiza. Y se ha cumplido a cabalidad. Ahora. ¿Por qué? Observamos muy bien. En este momento. Que está dejando. Ineficiencias. Justo ahí. Lo que podemos notar. En este caso. Sería el FBG. En la parte superior. El bloque de órdenes. Que es toda. Esta zona. No me complicó la vida. Y puedo quedarme con la mecha. Sin embargo. Vamos a ver. Qué es lo que puede marcarse. En LTF. En LTF. Directamente. Tenemos. Varias zonas. No me olvido de esto. Porque son mechas cruzadas. Hay una reacción. Y una temporalidad menor. Me da una oportunidad de ingreso. Claro que sí. Puedo tomarlo en cuenta. Me interesa. Lo que es toda esta mecha de acá. Puedo abarcar. Con todas las mechas cruzadas. Pero la mecha de acá. Es más grande. Por ende. Ahí se encontrará. Ese bloque. Que menciono. Me centro en ello. Me olvido de todo lo demás. Ahora. En base al bias. Observamos. Que el líquido esté alto. Subestructura. Low y High. Y listo. Tenemos la neutralización. Desde alto. Por ende. Me gustaría. Que se vaya por este High. Observamos. Que esta vela. Es de gran volumen. Ser de gran volumen. Probablemente. Haya bloques de órdenes. En el ETF. En el ETF. Observamos. Que exactamente. Acaba de realizar. El mismo proceso. Que estamos en diario. Entonces. Si me gustaría abarcar. Toda esta zona de acá. 38. Feet. O muchas de las veces. Como recalco. Cuando el fractal más grande. Me deja. Ineficiencia. Entonces. En tal caso. Que es lo que estaría esperando. Si me deje. Ineficiencias. Que venga. Que liquide este bajo. Que es conocido como. Indusment. Induce. En este caso. A vender. Se liquida. Para luego continuar. Distribuyendo. Por las ineficiencias. Que se encuentra. En la parte superior. Utilizar. Un marco temporal. Diario. Que es lo que nosotros. Podemos notar. Equidad con cuerpo. Este high. También con cuerpo. Y por ende. El fallimiento objetivo. Será ese alto. Si supera un alto. Como recalco. Ya nos encontramos. En precios caros. Y eso hay que tener. Mucho cuidado. Vamos a refinar. Esta zona de acá. Inmediatamente. Me quedo. Con estas. Mechas. Y ese bloque de órdenes. Ahora. Me faltó. Refinar. Las zonas. Que se encontraban. En la parte superior. Como estamos. En un marco temporal. Diario. Utilizo. 4 horas. Me gustaría utilizar. 12. Pero. Me quedo. Con este FBG. Y el bloque de órdenes. Acá. De la misma manera. FBG. Y el bloque de órdenes. Mientras tanto. Déjenme continuar. Acá. Analizando. Utilizo el nuevo. Para acá. Listo. Precios caros. Si me gustaría. Un pequeño descuento. Para luego continuar. Comprando. Abarco el FBG. Directamente. Utilizo un marco temporal. De una hora. Déjenme. Observar. Cómo es que se está realizando. Este proceso. Ya listo. Quiebre estructural. Sabemos muy bien. En este momento. Que llegó. A un bloque. En este caso. De cuatro horas. Al refinar. Nos queda. Prácticamente. La mecha. Al utilizar. El bias. De cuatro horas. Que es lo que habíamos. Mencionado. En este momento. Que el siguiente objetivo. Será. Ese alto. Pero en cuatro horas. Observamos. Que liquida con mecha. 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 Y por ende. Igual. Me gustaría ir. A favor. Hasta observar. Qué es lo que me puede brindar. Después de que. Liquide este. Es un high. Es decir. Un pequeño descuento. Y continuar. Distribuyendo. ¿Por qué? Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco toques. En el mismo nivel. Liquides. Por lo general. Vámonos al análisis. Del último activo. En este caso. El oro. Es un marco. Temporal. Ah. Cierto. Que esto también. Lo estábamos analizando. Igual. La anterior semana. Habíamos replicado. Que. Después de que liquide. Estos highs. Que igual. Ya lo. Realizó. El siguiente objetivo. Sería. En este caso. El bajo. Estamos observando. Que realiza. Comecha. Y se fue. Y aquí el mismo proceso. Apenas líquido. Pero con todo. Vamos a. A realizar. Perdón. El análisis. El porqué. De las cosas. Inclusive. Miren. Llegó. A esta zona de oferta. Déjenme borrar todo esto. Y empecemos. De un marco temporal. Semanal. Dentro de lo que es una semana. Como ustedes lo están. Observando. ¿Qué es lo que me muestra el precio? Todo esto. Recuerdan. Que fue un solo fractal. Un low. Y un high. ¿Por qué fue un solo fractal? Utilizo mensual. Y miren ese proceso. ¿Ya? Por ello la gran importancia. De tener en cuenta. Los marcos temporales mayores. Este high. Como están observando. Ya liquidó. Estos dos toques. Se encuentran en el mismo nivel. En este caso. En el servidor. De otros brokers. Ahora continuando. Llegó al descuento. ¿Cuál fue el descuento? Esta pequeña zona. De demanda. ¿Ya? Desde más. Perdón. LTF. ¿Cómo se puede notar? Que todo esto fue. Un bloque de órdenes. Una mecha. Y ahí nosotros. ¿Dónde podríamos esperar? Ese. Reversal. Ahora. Continuando. Observamos que llega ¿a dónde? A la ineficiencia. Que dejó. Desde un inicio. Déjenme colocarlo todo esto. Y abarcar este fractal ineficiente. ¿Vino a hacer el descuento? No lo hizo. Prácticamente dejó. En este caso. El lunes 29 de mayo. Del 2023. ¿Cuándo llegó? El lunes 23 de octubre. Del 2023. Es decir. Aproximadamente. Casi de 3. 4 meses. Después. Y es ahí. Cuando recalco. En este caso. Que la paciencia. A lo largo del tiempo. Va a repercutir mucho. Dentro de lo que son. Estos mercados. Ahora. Vuelvo y repito. En cualquier momento. Vendrá a realizar. Ese correctivo. Y como pueden observar. Lo acaba. De realizar. Déjenme colocarlo acá. Ahora. Centrándome en lo más reciente. Observamos que ya llega el descuento. Que vino esta zona ineficiente. Vamos a ver. Si efectivamente. Continúa. Mis objetivos. A lo largo del tiempo. Es este bajo. Y este otro. Es decir. Que solo lleve. ¿Por qué? Miren. Como el precio. Asciende. De una temporalidad. Mayor. Es decir. Que dejó. Ineficiencias. Que espero. Que se lo rellene. Y ahí. Se produzca. Esa reacción. Anteriormente. Habíamos abarcado. La formación. De nuestro nuevo fractal. Que sería este high. Y este low. La cual. Dejo ineficiencias. Produce cambio estructural. Nos dice que ahora podemos comprar. Después de esas compras. Observamos. Más ineficiencia. En este caso. Un bloque de órdenes. Más el FBG. Por ende. Que es lo que especulamos. Que la dirección ahora. Se tornará bajista. Líquida con cuerpo. El siguiente objetivo. Era la neutralización. De este high. Sin embargo. Esta vela de acá. La del lunes. 30 de octubre. Nunca. Logró. En este caso. Superar el alto. Ni tampoco el bajo. Por ende. Que es lo que nos dice. Que el siguiente movimiento. Será este low. Y por lo lógica. Este bajo. Ya que si nunca logra. Superar el alto. O el bajo. De la vela patrocinadora. Y se mantiene dentro de este rango. El siguiente objetivo. Dentro de esa zona. Será este low. Y lo acaba. De realizar. Después. Observamos la formación. De con cuerpo. Sin embargo. La siguiente vela. Tendría que haber. Liquidado este bajo. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Vamos a ver si. Sí exactamente. Lo hizo. Es perfecto. La verdad. El trading. Es tan preciso. Que me gusta. Como. Se forma. Este tipo de movimientos. Observamos. Acá en esta zona. En este caso. Mechas cruzadas. Que en el ETF. Será. Un bloque. De órdenes. Apenas mitiga. Miren. Miren como. Deja en este caso. Este bajo. Que nunca logra testear la zona. Llega la siguiente. Mitiga. Y tiende a darme. Esa reversa. Esa reversa la donde. En este bloque. De órdenes. Vamos a ver. Cómo se miraría. En este caso. En el ETF. Algo muy importante. Después de que el precio. Ya llegó a esta zona. Observamos que liquida. Comecha. Se lleva. Próximo objetivo. Era este alto. Sin embargo. Desde el día. De la anterior semana. Observamos que la formación de vela. Se dio dentro de este rango. Por ende. El siguiente objetivo. Ser este bajo. Por lo general. Este lo voy a decir. Que ya se ve sin el descuento. Vamos a confirmar. Con la estructura de mercado. Y exactamente. Hay quiebres estructurales. Que en este caso sería. Mi famoso. Market chip. ¿A dónde está llegando el precio? Wow. Miren todo eso. Deja. No me interesa el bloque. Me interesa esto. Cómo genera ese impulso. Y ese descenso. Las velas de gran volumen. ¿Ya? Y luego aquí me deja. Esa ineficiencia. Directamente puedo abarcar el bloque. O la mecha. Vamos a ver si llega la mecha. Bueno. Miren acá. Qué preciso. Cómo llega la mecha. Testea. Y quién da a darme ese reversal. ¿Con qué lo hace? Líquido este alto con mecha. Próximo objetivo. Este bajo. ¿Cuándo lo hizo? Vamos a ver. Acá. Apenas lo mitigó. Lo hizo el viernes 17 de noviembre. Y después de ser reversal. Tenía que darme. La neutralización. De este bajo. La semana anterior. Perdón. Cualcista. Ahora. Nos toca una dirección bajista. A la neutralización. De estos lows. Y toda esta ineficiencia. Lo liquida. Vamos a ver si efectivamente. El por qué. En este caso. Teníamos una mecha. Utilizo un marco temporal. De cuatro horas. Necesito saber. Qué ineficiencias me está dejando. Cuando observo velas de gran volumen. Yo me centro en esta zona. Así. Lo testé al open. ¿Por qué lo testé al open? Antes de la zona. Observamos. Mechas cruzadas. Y directamente. Yo puedo abarcar. La mecha. Vamos a observar. Que me dejen el 50%. En una temporalidad menor. Liquidez más cercana. Sería este high. Utilizo una hora. En una hora. Vamos a ver. Qué información me brinda. Listo. Me dejo un bloque. Más el FBG. Me interesaría. En este caso. Abarcar con todo. El FBG. Y de ahí. Información. El precio. Me puede dejar. En el momento. De que se lo lleve. Con todo. Igual observamos. Que aquí también. Está dejando zonas. Bloques. Y tranquilamente. Puede reaccionar. Pero me gustaría. Que se lo lleve. Y se vaya a favor. De esa dirección. Que en este caso. Sería bajista. Así que sin más. Ni menos que decir. Nos estaríamos viendo. En el próximo análisis. Recuerden. Que todo lo que recalco. Y menciono. Es en base. A mi experiencia. A mi propio. Análisis. Que puede ser muy subjetivo. Para muchos. ¿Requiere duda. Comentario. Sería un gusto. Que comenten. Le den like. Y se suscriban. Saludos. Y excelentes profits.